¡Vamos para dentro de la casa! ¡Vamos para dentro de la casa, caballero! En una noticia de última hora, el pánico se apodera de la población de Antonio Guiteras en Matanzas, Cuba, tras el incendio de grandes proporciones que se pasa y aún continúa activo en un tanque de almacenamiento de petróleo de la base de supertanqueros de esa provincia. El mismo se originó tras el impacto de una descarga eléctrica, así lo publicó en Twitter el Ministerio de Energía y Minas de Cuba. Los bomberos tratan de sofocar a esta hora las llamas en la planta donde se encuentran varios tanques similares a este. Se teme que este accidente empeore la crisis energética en ese país.